¡Hey! Muy buenas gente, ¿cómo están? Hoy día vamos a estar reaccionando a Humor Viral Mexicano 89 Así que vamos a ello Esperen el final ¿Cómo? ¿Qué? Mira, mira ese chorizo De lo que te pierdes por ser vegana ¡Soy lesbiana! ¡Soy lo mismo, te lo pierdes! ¡Por acá era más fácil! No, se viene ¡Más fácil! ¿No se grabaste? Alguien se va a caer en ese charco, güey No lo debes de grabar Alguien se va a caer Quiero ver, quiero ver que alguien se caiga Alguien se va a caer ¡No! Un pasión free ¿Cómo sorprender a tu compadre? ¡Qué tallazo, viejo! ¿Quieres pintar conmigo? Acepto ¡Adiós! ¡Ganalo! ¡Ganalo! ¡A huevo! Una ferretería Deja ver si cierran para comer ¿Qué iba a preguntar, güey? Disculpe, carnal ¿Cierras para comer? No, esas no vendemos, carnal Nada más tenemos como esas ¿No te sirve? ¿Cómo? ¡Eh, carnal, loco! ¡Para cierran panzas, ¿o qué? ¡Ah, pinche loco! ¡Onta la niña más hermosa! ¡Quítate la verruga! ¡No! ¡No! ¡Esa clase de viejo pacuero no se encuentra en muchos lados! ¡Oh, sí! ¿Te vas a la América? ¡Sí! ¡Viva la ciudad! ¡Jaja! ¡Jaja! Bueno, vamos a pagarlo ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡No, no, no! ¡Jaja! ¡No, no, no! ¡Jaja! ¡Mira! ¡Ya, dejesway! ¡No seas pender! ¡Esa la verga! ¿Cómo crees que vas a cortar con el saludo? ¿En el vlog que amamoso? Oye, ¿no se me ve chueca la uña? ¿Cuál? ¿Este tarda? No, amiga, chueco está a tu dedo. O sea, pero yo no me enderezo dedos. Sí soy Jesús, pero no me naceré. Oye, güey, se está llenando de mandarina, cariño. Oye, güey, ¿te lo harás? Sí, pa. Es hora de ser héroe. No. ¡Ready! Eh, ando bien seco, ¿me atoja un boate ustedes? No, yo también ando bien seco. Yo también. ¡Técate mal! ¡Venga tu madre! ¡Viva la tierra y eladito! Técate mal. Es bonito, ¿verdad? Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. A mí me va a arruinar a mi vieja. Segura que yo que le pegaba la viñada. ¿Cuándo te quedas a dormir con tus primos? Oye, güey. ¿Qué güey? Este, este, este es... ¿Estás chiquitiendo? Sí, güey, ¿por qué? Es que es mi mano. No, mamá. Este, este es mi amigo. Mira, ahorita lo van a ver. Este creo, este creo que lo vi. Ése. Se mató ¡Ay, pero cómo haces un vento! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Estás dupliendo? ¿Qué pasa con los aparatos? ¡Voy a sacanar verga todo! ¡Bua! ¡No lees Navidad, hijo de tu puta madre! Se escapa el aire ¡Ey, ey! Si no se ha montado, ¿qué se va a caer el aire? ¿No te oyes? ¡Ese cabrón del aire! ¡Se ha caer el aire! ¡Viste, los puta! ¡Los agres vergas! ¡Los agujas! ¡Ey, che! ¡La misma montada siempre! ¿Qué onda, amor? ¿Es la fila de los Starbucks o qué? ¡No! ¡Se trae prueba de los enlotes en Sabina! ¡Qué chingados te ríes! ¡Nosotros somos organizados! ¡Nosotros somos organizados! ¡Están midiendo golpes! ¡Ya está! ¡Se lo va a llevar a ver! ¡Quítese a la merda! A veces hasta tu misma familia apaga tu brillo A orillas del río bravo A ver La Nimbus 9000 No sabemos qué modelo es Vas a volar, mija Ya sabemos por qué se activan las alarmas En las noches del auto Alguien se va a cruzar y se va a cruzar In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Es un beneficio El patrón se duerme con una de estas Se calienta y con usted se destina Sí, 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 pues cómo no Ni más que se desquite con la Karen La Karen y dónde la agarra El acerario es como tú Cuando te ponen a quebrar los hielos Espérate, déjate carajo Ay, hijo de su puta madre Pero me siento incómoda Mamados, manden informes Si les interesa una mamada No 3,799 3,799 ¿Dónde piel de dragón? ¿Me los traen? Sí, me los llevo Ángelo ¿Y caminan solo? ¿O cómo? ¡Ega, loco! ¿Me estás llevando para la casa ya? Sí, sí, sí ¿Qué pido, güey? Ah, ah, cagó Mami, güey, se salió la llanta, güey Marcanle, ¿me tienes algo aquí? Sí, sí, sí Oigan, ya vamos al hotel, ¿no? Ramón, Ramón, no, Ramón, Ramón Salva Vidas, Salva Vidas Salva Vidas, Salva Vidas Ramón, ¿estás bien? Ramón, ¿estás bien? Sí, Ramón Ah, ok Ah, chiste Ramón ¿Dejaste algo? Eh, güey Estamos con... Zahid Si tuvieras un deseo, ¿qué pedirías, carnal? Que mi abuelito vuelva a la vida ¿Qué deseo o no? Milagro Muy bonito y todo, pero no han apagado la luz Creo que valió peso No Juel, trepate, Juel, Juel Trepate a la verga Juel, no vas a ir a por ti, por por mi, verga Sí, güey, por ti, perro No vas a ir a por ti, verga ¿Se lo hallaron preso? ¿Canta Clodon le dio un beso a mamá? Y ella muy feliz Hablando de usted Ven, ven, ven Por aquí hay un video ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? La pensión o lo duplicó y se le había lastimado Siguiente mamá soltera Doble pensión Doble pensión Ya, cállate Nadie te va a venir a coj... A mí tampoco Y por eso no estoy maullando toda la puta noche No, 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 no... Sonidos Osóbeto Un gorro como los de Moratti ¿Cómo te atreves a ver... a ver a ver trabajar leer descansar tomar ahí está la cruz con la que se te va a reprender ahí va la cruz que te va a quitar todo poder en el nombre de Dios Padre ¡ay güey! no, para un toque imagínate nacer en su hija y perderte la rompida de maceta ¡no! yo aguanto tres deliciosos ya el cuarto les pegó en la pared y les dijo ¡dejen dormir hijos de... ¿sabe por qué me detuve? porque se lo permití no se crea por qué ¡no! ¿qué pasó? ¿te va a dar diabetes infantil? no, de perro diabetes infantil que me muera te voy a tocar una ruleta que me ando aprendiendo que se llama el perro cansado que va así gracias ¡buenas noches! ¡ay ese cabrón! ¡ay ese cabrón! ¿quieres que la aguanten? no, o sea, el clavo ¡ah sí, sí, yo también! no, yo la aguanto ¡yo la aguanto! ¡se es el pidea! pedo aquí, te peguen por ir al baño ¿cómo? ¿quea la aguanta con un? sí, pero muy bien noo gracias el clima está bien fresco, bien chido está chispeando y ando modo mamón con mi chocolate me dieron un chinga tu madre plus ¡excelente! no ah 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 cuál andas buscando ya me duda también he pidieron unos cloacones de cabeza ancha pero eso no hay wey pero cual quieres? la llave nuda o la llave nusa? la llave a donde? es que no se se me este alboreando este culero pero cual quieres? la llave nuda quien te dijo? mi primo si ahi tengo una me digo wey me estas alboreando no wey si ahi tengo una la quieres? pero como es que es nuda o nusa? no clavón llave nuda y clavones de cabeza ancha yo lo siento como al burro osea le digo a ver enséñamela despertador estilo Mazatlán Sinaloa a ver a ver a ver bueno que te espero que les haya gustado este video nos estamos viendo en la proxima volando la Jordan fly yo drogándome en tus eyes baby no quiero que tu me digas bye yo paso por ti a down night ve vamos para el espacio contigo yo me siento Gracias.